Quiero descubrir cuál es ese veneno Que me cura pero que me muero Cuando me inocula el corazón Quiero ver si aquello oscuro es verdadero Si abandono costas y me entrego A la luz extraña de este amor Quiero que la mano firme de ese buen amigo Me acompañe en esta noche de cruzar el río Siento que una fuerza inmensa ya me está envolviendo Voy saliendo del camino como otro sendero De acuerdo del día tus ojos tenían El agua y tu vida me quiso sanar Me miraste y devolviste lo perdido Me diste tu abrigo y me puse a cantar La 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 Quiero que la mano firme de ese buen amigo Me acompañe en esta noche de cruzar el río Siento que una fuerza inmensa ya me está envolviendo Voy saliendo del camino, tomo otro sendero Quiero que la mano firme de ese buen amigo Me acompañe en esta noche de cruzar el río Siento que una fuerza inmensa ya me está envolviendo Voy saliendo del camino, tomo otro sendero Quiero que la mano firme de ese buen amigo Me acompañe en esta noche de cruzar el río Siento que una fuerza inmensa ya me está envolviendo Voy saliendo del camino Siento que una fuerza inmensa ya me está envolviendo